Buenas noches, les muestro un postre que voy a hacer, lleva leche evaporada, queso crema, lleva bombones, leche condensada y galletas marías. Le pongo la leche evaporada, condensada. Le pongo el queso crema. Le pongo el queso crema. Le pongo el queso crema. Espero que les guste, ya lo hice un día y me encantó. Está muy sabroso. Le pongo la leche evaporada. Le pongo el queso crema. 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 espero que compartan este postre o lo hagan en su casa esta muy rico ah y también le pongo fresa me gusta con mermelada de fresa, sabe riquísimo así se lo ponemos ponemos otra capa de galletas ponemos otra capa de galletas no crean que hago mucho perdón que hago mucho nomás es para dos personas un antojito es un antojo para después de la comida vamos a ver vamos a ver y saludos a todos a todos los que me ven por el canal vamos a ver 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 le pongo mermelada de fresa para que este para que este mas bueno todavía chicas esta bien rico espero que lo hagan en su casa sigue lo mas rico con los bombones ahora se los muestro chicas como quedo espero que les guste espero que les guste y lo hagan y lo compartan ya tenia días queriendo la sed para ustedes para que lo vean no mames aquí esta para que lo vean de cerquitas lo rico que se ve espero que les guste espero que les guste a mi ya lo hice una vez y me gusto muchisimo que casi me lo quede a comer yo solita pero pues no tenia que compartir con con mis seres queridos asi que ustedes hagan mucho para toda su familia si es grande la familia en navidad lo pueden hacer el dia de san valentín el dia de un cumpleaños de alguien de ustedes un regalo para su pareja para su mamá así que compartan y denme like chicas y suscribanse hagan comentarios en mis videos los acepto también recuerden todo lo que de ustedes es bueno para mi y toquen la campanita gracias que tengan muy bonito día donde quiera que me vean bendiciones para sus hogares y para todas las personas que dios me los bendiga bye bye